Bien, después de quebrar el principio de igualdad, Pedro Sánchez, la verdad es que el hombre no para de maquinar. Miren, Sánchez ahora pone en el foco a una empresa privada de servicios como arma contra el Partido Popular. El asunto, la verdad es que, ya lo saben todos ustedes, no es nuevo. Pero sí es la primera vez que el PSOE resucita las adjudicaciones de la Junta de Galicia con la empresa Eulen y la escala del ámbito autonómico a la política nacional como munición contra Alberto Núñez Feijó. El contraataque parlamentario y judicial anunciado por la cúpula de Ferraz la semana pasada para investigar hasta las últimas consecuencias a la familia del líder del PP, también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por los pagos de Quiroz Salud, ha puesto en la diana política a la multinacional de servicios de la familia Álvarez Mezquínic, en medio de las investigaciones judiciales abiertas contra Begoña Gómez por el caso Coldo, las presuntas irregularidades en torno al hermano de Pedro Sánchez, que ahora les vamos a contar, y bueno, en fin, no pueden llegar a imaginarse por su actividad en la diputación de Badajoz. Pues bueno, los socialistas han visto en Micaela Núñez Feijó, máxima responsable de la compañía en el noroeste de España, pues un ariete con el contraatacar directamente al jefe de la oposición. ¿Qué podemos aportar sobre este asunto? Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Pues hay una serie de juicios contra la familia de Pedro Sánchez y bueno, pues estos contraataques son avisos, son amenazas, ya no veladas, sino abiertamente, de que bueno, si tú sigues presionando, tú, me refiero a la oposición, a mi familia, pues nosotros vamos a sacar asuntos turbios, asuntos generalmente fiscales, y ya sabemos que al fin y al cabo muchos inspectores de Hacienda, por no decir, bueno, el cuerpo entero, pues acaban siendo policías al servicio del gobierno, policías en el ámbito económico, y bueno, pues de eso se compone la política, de trapos sucios, de informaciones para presionar al enemigo, y que bueno, pues que dentro del PP, digamos, que bajen un poco el tono para no seguir presionando al PSOE. Bueno, pues parece que esto, señoras y señores, es la antesala en el Congreso de las comisiones de investigación, y yo me pregunto, ¿y gobernar? ¿Para cuándo, Iván Campuzano? Bueno, gobernar estamos viendo que no es su principal papel, de hecho, precisamente por eso hizo los cambios en los ministerios, porque no quería gente que se dedicara a gobernar, lo que quería era gente que se dedicara a hacer política, política de calle, política de cara al ciudadano, política de cara al meeting, política sobre todo de cara a convencer a su propio votante de que pase lo que pase, tienen que seguir votando al Partido Socialista. El mejor ejemplo y el mejor exponente de todo esto es Óscar Puente, pero no solamente en esta situación, sino que al final, fijémonos que utilizan los ministerios, utilizan los recursos de todos los españoles en su propio beneficio para ir en contra del adversario político. Es decir, ni en las peores dictaduras, como es Venezuela, se ve esto. Es decir, que al final, la diferencia cuando muchas veces decimos que Venezuela se acerca, Venezuela se acerca es porque precisamente acabamos viendo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el que se quiera dejar engañar por esta treta del Partido Socialista es realmente o corto de miras o precisamente porque en sí mismo prefiere dejarse a veces engañar. Oye, hay veces que dicen o la razón o la vida. Pues hay veces que hay gente que prefiere la vida y que le cuenten lo que quieran por poner simplemente dos datos encima de la mesa. Begoña Gómez es la única intermediaria por su propio nombre y cuenta. La hermana de Fijo trabaja en una empresa que tiene más de 75.000 empleados a nivel internacional, 48.000 a nivel nacional y que además, estamos hablando de una empresa de más de 1.800 millones de euros de facturación. Estamos hablando de que ayudas de 3, 4 millones de euros realmente tienen impacto en 1.800 millones de euros mientras que todas las ayudas que ha concedido a Barrabés, a todas las ayudas que hemos visto que ha conseguido la mujer de Pedro Sánchez como conseguir su másteres, solamente para ella, nada más que por ella y solamente en su beneficio. Tal cual, tal cual. No tengo prácticamente nada que decir. Está claro, está claro. Hay una batalla de filtraciones y, bueno, pues quieren desviar la atención. Quieren, o sea, ellos lo que buscan es, ah, y vosotros también. Pero tú también estás haciendo. Bueno, como hicieron con Díaz Ayuso, como has dicho antes. Estaban acercando a la presidenta de la Comunidad de Madrid por temas de su novio cuando ni siquiera ella estaba con él. Es que volvamos a lo mismo. Que todo el beneficio que ha tenido Begoña Gómez es desde que su marido es presidente del gobierno. Donde vemos el aumento de la facturación de Barrabés es desde que Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista y presidente de España. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, a ese señor no lo conocía ni siquiera cuando estaba teniendo ese tipo de contratos. Por lo tanto, decir, no, es que le ha enriquecido. Joder, pues tenía la bola de cristal y le enriqueció para que se enamorara de ella. Porque, claro, otra cosa ya no me puedo imaginar. Desde el punto de vista racional, si conoces los casos en profundidad, bueno, en profundidad no, o sea, lo que hay, pues te sale ese razonamiento. El problema es que, dado que hay una serie de medios de comunicación que están dando la matraca continuamente con esos temas, vease la SER y la SEXTA sobre todo, al final el votante socialista se queda con, ah, pues mira a Díaz Ayuso. Y no se acaba enterando de realmente las inconsistencias de todo esto. Igual va a pasar con la hermana de Núñez Feijó. El problema es que ellos lo cuentan, y ellos me refiero a esos medios de comunicación de una manera tan sesgada que al final, y es lo que pretenden, el votante socialista acaba llevándose una imagen del asunto distorsionada que equipara con lo otro. Y eso es lo que pretenden, que al final sea una cortina de humo, básicamente, para que todo se quede como, ah, si es que esto es normal dentro de la familia de los políticos. Ellos también lo hacen. A ver si va a ser que al votante socialista le falta un hervor. A ver si va a ser que al votante socialista le falta un hervor.